Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Me he vestido, me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Me he vestido, me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. Me he vestido, me he vestido porque mi hijo vive en mí. ¡Gracias por ver el video!